Hola, soy Valentina Carvajal y bienvenidos a mi canal Hola, soy Valentina Carvajal y les voy a decir que vamos a hacer en estos videos Soy Dario y voy a hacer videos los viernes, domingos y miércoles Bueno, les quería decir que se vayan a suscribirse, darle like y comentar Y también vayan a seguir en una cuenta que está haciendo con una amiga Y es su cuenta personal Que va a estar apareciendo en mi canal Bueno, hasta el próximo video Chau